Oye, mucho gusto yo Dándome la de zorro Me encontré con una zorra Me sento que era el cotorro Me traje más zorra Y ahorita ando socorro Y ya me decía, no te corras Me fui perro sin gorro Ya se fue a la guerra sin gorras Ya me decía, no Tequila, no Ella no sabe cuánto se tomó Parece que todo se lo pidió Ya me decía, no Repita, repita, repita Ella no sabe cuánto se tomó Y que ella es el que la mató Por eso tomando un jajerí Bájate el plume Y si estás tomando un jajerí Bájate el plume Por eso tomando un jajerí Bájate el plume Y si estás tomando un jajerí Bájate el plume 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 Bájate el plume